¿No tienes ganas de ver el anime de Kirby porque suele ser un poco aburrido? ¿Pero aún así quieres enterarte de las cosas importantes que pasan en el anime? ¿O no tienes ese motivante que te inspira para ver la serie? ¿O solo quieres ver los capítulos que son más importantes o relevantes? Entonces este video es para ti Básicamente la razón por la que hago estos resúmenes es porque me he dado cuenta que hay muchas personas que no quieren verse la serie completa Pero si les gustaría ver los mejores episodios de la serie Y eso es básicamente lo que haré, resumir lo que son para mi los mejores episodios de la serie de Kirby Ya anteriormente resumimos el episodio 1, la cual les dejaré en una tarjetita para que vayan a verlo Y es importante que sigan esta serie en orden, porque no explicaré quienes son los personajes de nuevo Y como habrán leído en el título, ahora resumiremos el episodio 2, que también es para mi uno de los mejores episodios Así que empecemos El episodio empieza con DDD enojado porque al final Kirby logró quedarse en Pupupulán Y está dispuesto a hacer lo posible para hacer que se vaya Así que Skargon le ofrece su ayuda construyendo algo para él Aquí nos vuelven a mencionar que Skargon es un doctor Pero más que doctor yo diría que es un inventor Ya que más adelante en la serie nos muestran que Skargon es bastante versátil para crear cosas Desde misiles hasta robot Aunque la mayoría de veces suelen ser defectuosos Y por esto DDD no confía en los inventos de Skargon Por lo que decide recurrir a su siempre confiable Empresas Pesadilla Y en esta vez, ahora que saben que el enemigo de DDD es Kirby Un guerrero estelar, le venderán ahora sí un monstruo que dé la talla Ahora pasamos con la muchachada, que se encuentra saltando la cuerda Boon se da cuenta que Kirby no es que tenga muchas actitudes de un guerrero Pero esto realmente no le importa a Fumo De modo que de repente empieza a llover Refugiados en una casa se dan cuenta que Kirby no tiene ningún lugar donde dormir Por lo que empieza la operación buscarle una casa al guerrero estelar Comienzan en el restaurante de Kawasaki Y en Z siempre y cuando Kirby trabaje para él De paso explican por qué Kirby no duerme en el castillo junto a la familia de Fumo Y es porque lógicamente DDD no lo permitiría Al principio todo parece ir bastante bien Pero adivinan quién vino a boicotearle el trabajo Así es, DDD Los chicos se lo encuentran raro porque DDD nunca come fuera de su castillo Pero no pueden hacer nada al respecto Luego de hacer tropezar a Kirby mil veces Kawasaki termina cansado y sacando a Kirby de su restaurante Por lo que los chicos proceden a probar en otro lugar Mientras tanto DDD contacta con Tokori Que es el ave que nos mostraron en los primeros segundos del episodio 1 Para que así vaya a boicotear a todos los lugares a los que Kirby vaya Tokori que ya de por sí le tiene un poco de manía al pobre de Kirby Por intentar quitarle su árbol Acepta sin problemas Pasan a probar en la oficina de policía del jefe Borum Donde sucede una escena bastante memorable Y es donde nuestro pobre Kirby está todo sonoliento Y Tokori le lanza una pistola encima Produciéndose un tiroteo casi casi mortal en toda la oficina Luego intentan en el bar de Zamo Donde Kirby termina explotando un barril de alcohol Y paso a decir que estas dos escenas fueron totalmente recortadas en la versión de 4Kids Yendo directamente a la escena que sigue ahora La casa de antigüedades del señor Curio Donde de nuevo termina en desastre con Kirby destruyendo un jarrón de 20.000 años de antigüedad Por último terminan probando en la gasolinera de Gon Donde por culpa de los engaños de Tokori Kirby termina haciendo estallar todo el lugar Al final los chicos intentan junto a Ku Que es este búho Que es como el ave respetada del barrio Ku intenta convencer a Tokori Que le deje a Kirby vivir junto a él en su árbol Pero es totalmente inútil Por lo que Fumo tiene una mejor idea Construirle una casa del árbol a Kirby Aprovechan entre medio de la construcción Y nos presentan a Rick Que es un personaje que más adelante seguirá apareciendo Y de repente pasamos con DDD Que se entera de la noticia Por lo que decide que es hora de usar al monstruo que contrataron de empresas pesadillas La cual es el poderoso campeón de sumo pesado Blocky Listo para la inauguración de la nueva casa de Kirby DDD aparece y le hace pedazos apenas terminadas de mostrar Ya con esa advertencia hace aparecer a Blocky Quien al comienzo aparece como un ladrillo indefenso Pero luego se transforma en el poderoso e indestructible Blocky Que es de los pocos enemigos que aparece en un comercial que solo salió en Japón Lo primero que hace Blocky es por supuesto aplastarlo insaciables veces hasta dejarlo plano Aquí nos muestran que Kirby con su poder de absorber no es capaz de nadar enemigos que sean demasiado pesados Por lo que de nuevo es aplastado y salvado por Fumo Cayendo en el nido de Tokori Y siendo destruido por Blocky Y de paso también DDD traiciona a Tokori Todo esto es importante para explicarle por qué Tokori no vuelve a colaborar con DDD nunca más Y por qué más adelante Tokori se muda en la casa de Kirby Pero bueno, dejando los spoilers de lado Fumo, Boom y Kirby se esconden en un lugar rocoso cerca del mar Donde se preguntan ¿Por qué Kirby no fue capaz de nadar a Blocky? Metanite Metanite Que estuvo como siempre observando desde las sombras a Kirby Les da la respuesta y es básicamente porque es súper pesado Por lo que le da una pequeña pista de cómo podrían derrotar a Blocky La cual resulta que es utilizando su propio peso como arma Kirby hace caer a Blocky de un barranco En consecuencia al caer se divide en 4 mini-Blockys Pero Kirby logra absorber a uno Convirtiéndose en Kirby Piedra Los mini-Blockys proceden a darle una paliza a Kirby Pero Kirby decide utilizar su habilidad y se transforma en piedra El Kirby Piedra del anime es un poco especial Y algo así como el Kirby Piedra más Piedra del Kirby 64 Donde Kirby puede caminar siendo una roca Los ataques de los mini-Blockys no son eficaz Y termina siendo destruido por el Kirby Piedra Kirby sin razón aparente comienza a caminar hacia el acantilado DDD como ve que Kirby huye Procede a mandar a Blocky a que se deje de bobadas Y termine con todo lo antes posible Por lo que Blocky procede a unirse de nuevo Y hacer lo único que sabe hacer Que es saltar encima del oponente Haciendo que por el peso de Blocky Kirby Piedra el acantilado no resistiera Y terminara destruyéndose Y por ende ambos cayendo al mar Pero claro Kirby puede dejar de hacer piedra en cualquier momento Mientras que Blocky no Hundiéndose en el fondo del mar para toda la vida Cierto de los pocos monstruos que Kirby no pudo derrotar realmente Pues nadie dice que Blocky no pueda seguir vivo Que por cierto Todo el pueblo vio la pelea de Kirby vs Blocky Por lo que es un paso más Para que Kirby se gane la confianza del pueblo Al final en algún momento que no nos mostraron Los chicos le hicieron una casa perfectamente canónica para Kirby Terminando con Kirby prefiriendo dormir en el árbol que está fuera de su casa Que en su acogedora cama que fue dominada por el hipócrita de Tokori Y fin Y listo Hemos terminado el episodio Oh no En búsqueda de la casa del soldado El segundo episodio de introducción de personajes En este caso nos presenta más de cerca A algunos de los aldeanos más destacados por así decirlo Como Kawasaki, Borun, Samo, Kurio y Gon Que son aldeanos que pronto tendrán sus episodios dedicados enteramente para ellos Además del poderoso Blocky De la cual los mini Blocky si aparecen en los fuegos de Kirby Pero el Blocky gigante es creación del anime Pero aún así Para mí es uno de los pocos monstruos destacables Para el próximo video resumiremos el episodio 3 La cual también lo considero como uno de los mejores episodios Espérenlo pronto Y como siempre antes de irme solo los invito a entrar al Discord de Kirby de las Estrellas Que es el lugar ideal para todo fan de Kirby Además de seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram Sin nada más que decir Chao Chau 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 Gracias por ver el video.